A los 13 años empecé a bailar con el grupo de toadas Maruchada, ese tiempo estaba un full las toadas, ahí empecé a bailar, luego ya bailé con Proyecto G, antes también con Armonía Brax, empecé con ese grupo de chiquitos, luego me pasé a Caliente, a Explosión. Ah, qué bien. Sí, pero en ese tiempo... O sea, tú también pertenecías al Club de las Bataclanas. Ese tiempo mi pelo era rubio. Ah, rubio. Rubio. De razón, pues hay mucha diferencia. Claro. ¿Osted te considera una bataclana o no? No me considero una bataclana, una bailarina sí. Me encanta bailar, mientras que la mujer es soltera y no tiene ningún compromiso con nadie, pueden bailar. Pero el tema de bailarina está muy manoseado con lo de bataclana. ¿Qué te refieres de bataclana? En la bataclana dice que son unas chicas descocadas, sin cerebro. No, mira, yo no me considero eso porque si fuera eso no hubiera tenido mi eletrorrimo. Soy una chica que sabe pensar en su futuro y no me pienso quedar para televisión, pienso tener una carrera profesional y espero que todos los jóvenes también piensen igual. Que no, porque recuerden que siempre mi mamá me dice que la juventud se acaba. ¿Crees tú que la has superada, loco Leida? Mientras loco Leida tiene su moto machacuri y tú tienes tu eletrorrimo, ella mujer. Sí, no solamente me voy a quedar en el eletrorrimo, voy a tener más. Aunque empiezo a hacer una orquesta, una pequeña orquesta, pero así de chiquito se comienza y todos los empresarios sabemos esto. No le vayas a poner a Leida entonces de animador en tu orquesta. No, Leida no sabe animar. No sabe animar. No sabe animar a Leida. ¿Tienes un proyecto televisivo que empieza pronto? ¿Cuándo empieza los sábados? Los sábados, está viendo con la gerencia general de este canal, estamos viendo que voy a tener un programa los sábados de 7 a 9 de la noche. ¿De qué corte, ah? Es un de todo espectáculo, es de concurso de baile. Ah, tú también vas a ir al chisme, le vas a entrar al chisme. No, 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 eso simplemente se va a tratar de un concurso de baile y de canto. Así a lo movida de los sábados. Algo así, algo así, algo así. ¿No piensas tú que te vas a quemar de lunes a viernes y los sábados también? No, porque hay bastantes que no me ven de lunes a viernes porque de 4 a 5 es un horario donde la persona a veces está trabajando, algunos salen, algunos con lo que se quedan a jugar vole, todas esas personas me ven, ¿no? Pero los sábados va a ser para otro público. Porque los sábados vamos a tener una secuencia, secuencias, vamos a tener juegos, vamos a tener también los concursos de baile y de canto. ¡Qué bien, Leida! Este es con la gerencia del canal 35. Me han comentado de que tú has dicho de que el programa de los sábados me voy por los oficiadores, ¿no? Algo así me han dicho. Y no es cierto los que el de los sábados el programa es directamente del canal. Lo que yo dije es que te han dejado en la congeladora porque era un proyecto que ya iba a salir rápido, ¿no? Sí, como tú sabes, Ronald Bang, de que es el escenario, este escenario es chiquito. Y lo que yo quiero hacer es para un escenario grande. Y como el señor Roosevelt, el dueño del canal, me estaba diciendo de que vamos a pasarnos al nuevo local donde va a ser un escenario grande, ahí voy a presentar a los chicos, a los bailes. Porque antes, recuerda que antes yo llevaba orquesta, llevaba el otro ritmo al canal 21. Es que porque el escenario era grande y acá no se puede hacer lo que yo hacía ya. Pero ya muy pronto voy a hacer eso y voy a tener mi programa los sábados de 7 a 9 de la noche. Así que... ¡Jálalo a loco, Lézgar, oye, mujeres! ¡Jálalo! ¡Que sea tu co-animadora ahora, eh! No me puedo bajar de todo el día. Ya bajaste la televisión, jálalo, pues. ¡Apóyalo! Yo no he maleteado a nadie, solito él se ha retirado del canal 21 y todos los televidentes fieles que me siguen hasta ahorita saben el problema. Ellos saben. Los que no saben, pues, algún día, algún día va a llegar su momento que yo voy a decir toda la verdad. Cuando te separes de Lézgar, ahí voy a querer que vengas a este programa a contar toda la verdad. Toda la verdad, toda la verdad. Oye, Lézgar, ha sido rico conversar contigo. El tiempo ya se ha ganado, de verdad. El tiempo es hora en la televisión. Pero antes de que te vayas, vamos a bailar un pedacito de esta música. Luego bailamos el moncheo. Hay que pararnos, por favor, camarona. Vamos a poder de pie para bailar esta canción un pedacito. A ver, ¿cómo bailas en tu programa los viernes, comadre? A ver, ¿qué música eliges? El diablo. A ver, el diablo. El diablo que le pongan bien a Coluche. A ver, vamos, comadre, vamos. Enséñame a bailar. Un, dos, tres, ritmo. Un, dos, tres, ritmo. Un, dos, tres, ritmo. No juegue con el diablo, no juegue con el diablo. El diablo come candela. No juegue con el diablo, el diablo come candela. Y se puede agarrar, y se puede agarrar, y se puede comer. Muy bien, nos quedamos así, comadre. Y se puede agarrar, y se puede comer. Bien, comadre. Gracias por haber venido al programa. De verdad que no sea la primera ni la última. Que siempre nos estés visitando aquí en Canal 35. Gracias a ti, Ronald, por invitarme. Gracias al señor Mario Parrilla, que es un amor. Que siempre va a ser mi compañero. Hacia delazen por él. Termina la entrevista, recién vienen las cotorras, ve. Termina las cotorras, a dos para todos. Pero aquí tienes que despedirnos con el molleo, ¿ah? ¿Cómo es el molleo? Un pasito así, molleo, molleo, venga. ¿Se atreve a hacerlo? Es fácil. A ver, vamos a hacer. A ver, uno, dos y tres. Molleo, molleo, venga. La palabra para comadre. Gracias, comadre, por haber venido al programa. Gracias a Tierra Naval.